Levanta la cabeza Hijo Déjame ver tu espíritu Odeca, Ederlín Lamento que tengas que venir No, yo Yo debería disculparme contigo Tú no me metiste aquí Fui yo Tenías razón Igual que con The Panthers Me dieron todas las herramientas Para autodestruirme Y no pude evitarlo A mí me gustó la vida loca No es tu culpa jefa Que haya crecido yo real Dime si no es cierto carnal A mí me gustó la vida loca No es tu culpa jefa Que haya crecido yo real Dime si no es cierto carnal De todas las cosas malas Yo me arrepiento Sería cobarde de mi parte Decir lo siento Como dice el dicho Lo hecho está hecho Pero en algunas cosas Me quedo satisfecho Ayer le di en su madre A un culero Porque andaba muy disque Que muy verguero Ja Esta pendejas puto Yo si te entierro Que le hago así es mi vida Siempre locada y bien prendida Vengo de bajada Voy de subida Estoy alzando toda mi clica Estoy alzando toda mi clica Que le hago así es mi vida Voy fumando un toque Mientras voy caminando Duró momentos chidos Ando recordando Conmigo nunca te metas Porque yo si te tumbo los dientes Si brinca tu bola No hay pedo Yo también tengo a mi gente No más no se me sorrille Después pinche chapete Las cosas no se dicen por la espalda Se dicen de frente Escribo rola Una tras otra Luego la subo pa' toda mi flota Prenden bocina Escuchando esta rola Así se escucha cuando se hace de cora Rezo pa' que no llegue mi hora Antes de salir prendo una veladora Mis flagras queridas Bendita señora Ellas me cuidan Ellas por mi llora Lloran Hasta que llegue mi final Simón carnal La pasé de locos Clan perros Veintiuno Cuando llegue mi hora No se que vaya a pasar No se me agüite carnal Yo ando bien pila Cuando llegue mi hora No se que vaya a pasar No se me agüite carnal Yo ando bien pila A mi me gusto la vida loca No es tu culpa jefa Que haya crecido yo real Dime si no es cierto carnal A mi me gusto la vida loca No es tu culpa jefa Que haya crecido yo real Dime si no es cierto carnal No se que vaya a pasar No se que vaya a pasar Gracias.